Esta semana se conmemoró el 75 aniversario de una operación militar que determinó el curso de la historia mundial. Los presidentes de Francia y Estados Unidos participaron en un acto que recordó el desembarco de las tropas aliadas en el denominado Día D. Además, de nuevo, la religión y la justicia se encuentran en un sonado caso de abuso a menores. Esta es parte de la información que repasaremos en nuestro resumen de lo que fue noticia en el mundo. Soy Alejandro Ramírez, los invito a sintonizarnos por CB24 y EBTV Miami sábado y domingo desde nuestro Centro Internacional de Noticias para el Mundo. Nos vemos.